¡Pelones! Tenemos nuevo vídeo, esta vez tenemos vídeo de recompensas con los Tots Me he hecho 27 vídeos esta semana, perdí en el 90, perdí en penaltis y perdí en la prórroga Así que, bastante decepcionado, pero bueno, tenemos un Elite 1 que puede tocar bastante cositas Pero es que además estamos en el Movistar y Sports Center, como estáis viendo Y tenemos un invitado, sabéis que tengo un nuevo compañero de equipo ¡Qué bien! ¿Qué pasa, Payo? ¿Qué tal? Nada, nada, van a tocar cositas hoy, eh Subcampeón de España este año, así que, chavales, Zinedine Zidane Nada, nada, se huele Yo tengo el pálpito de que van a tocar cositas, eh Tenemos recompensas también de Edition Rivals, que jugó un par de partidos también, aparte de Food Champions ¿Qué hace? ¿Es el transferible o transferible? El transferible, la he comentado ¿El transferible? Sí, no Más sobres, más sobres, claro La gente quiere ver sobres La cosa, a ver Son dos, sobre de 50.000 y dos mega sobres No pasa nada, ahí te toca Tots Tengo 2.400.000 y este equipo El Tots asegurado fue, es el lateral, lamentable El lateral ese tiene una carencia considerable, pero bueno Carencia No pasa nada, no pasa nada Y nada, Food Champions eso, en Elite 1 Tenemos bastantes play de picks A ver, a mí me tocaron cositas y ni lo terminé O sea que, a ti te pueden tocar bastantes cosas Pero todavía tú me recompensas Sí, sí, a ver, eso no me importa Pero, pero ahora estoy yo, pero ahora estoy yo Ahora estoy aquí y ahora se viene Hacemos una y una Va, una y una Tengo que inaugurar este Hazard Oh, Fernandinho Fernandinho, Fernandinho Está bien No te puedes quejar Ah, que también puede tocar de otras ligas Claro, pero Fernandinho Pilla a Duerti Y lo cambia O mejor que Arturo Vidal Claro No, no, Arturo Vidal lo tiene que cambiar Sí o sí Ese va bien, eh Pero es que mejor va a ser este El mío es el del medio Se viene Se viene Oh Podría ser A ver ¿Es de eso o la Port? ¿Qué prefieres? Es que la Port lo llevo aquí La Port Yo soy de la Port también, eh Pero mejor que DGEA es de eso Mejor que DGEA ¿De un DGEA TOTI? No, DGEA normal Ah, y lo va a utilizar Claro ¿Y cuánto mide? Vale ¿Me doy? Un 88 Pero mira que está 82 de velocidad Eso es un gato, eh Ah Qué bien, eh Qué bien Se vino, se vino Fernandinho Malinho, eh Claro, Malinho Malinho Nada, pero ahora se viene Son Ahora se viene Son Se viene Son ahora, eh Espérate, el mundo ¿Confía? Ah, que tiene un compañero Confía ¿Se viene? Confía ¡Arte! ¡Oh! ¡Vámonos! Qué bien Ahora sí Ahora sí Sacada Sacadísima Sacadísima que flipa Tío, Bandic, tú Qué perro Es que me tengo que tocar ahora todo Al final del juego Cuando ya juegas No, no, pero da igual Eso se usa Eso se usa Bueno, para entrenar Tío, claro Y para torneo Claro 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 Claro, claro Si es que Ahí está Si su se queda Si su se queda En el canal del pelón Vale Espera, los transferibles Ahora se viene de las moneditas Ahora se viene lo gordo Sí Hostia, mira cuántos sobres, eh Son te va a tocar Eso ya está claro Vale, tenemos estos que son intransferibles Me quito con Tots Mira, azulito Mis huevos azul Empezamos Casi, pero Uuuh Bueno, por lo menos 7-4, ¿no? Fracés Mi Riveri que se revida Qué bien, Riveri La carta que le sacaron Va a chingarísima, eh Está quieta Está quieta, ahí ya A ver Y, manchupito Bueno, par de medias Si te das alguna mejora de premio Ojo Al canal Uh, ¿has que hacerlo o no? Claro, claro Hay que hacerlo Hay que hacerlo Sí, sí, sí Eso hay que hacerlo Eso, eso mola Voy a ver todo el de 100.000 Va, va No pasa nada ¡Uuuh! ¿Este puede ser? ¡Aaah! Dios, ya cuando sale esto ya Problema, problema Y encima del malo Y encima del malo No sirve ni para el caldo No, tengo que abrir yo Tienes que abrir tú Vale Ahora que saco tots Su saleta que se retira Uuuh, se retira No, ahora que se va a la mierda No pasa nada No hay problema El mando tiene bien El mando Si sube los mandos A ver El de 100, ¿no? Claro, empate Empate Pero ya se va todo el gordo, eh No, pero no miramos No miramos No miramos Gírate No pasa nada No miramos ¿Te viene? ¿Te da? Sí, te da ¿Te da? ¿Te da? Sí, te da Te está viendo A ver Es azul No, lo bueno 3, 2, 1 Oh Vaya problema Azul A ver La bandera es azul Algo, algo La bandera es azul Pero me cago en la Vanega en un solete No pasa nada Vanega el preliminar Y Fred, madre mía Vanega el preliminar Ahora viene lo bueno Vacío El canario lo que ha abrisobre Complicado Vale Queda mega sobres Que esos Confío cero Sí Pero puede ser que den la sorpresa Sí, como este Y este no va a ser caso Este vacío Por lo menos Paner Ojo ¿Otro? Este no lo he hecho Está bien Dembélé Ojitos, man Dembélé Minuto 93 Partido de ida Contra el Liverpool Que bien Dembélé Que bien Dembélé Puedes tener 4-0 Por lo menos La única alegría Que tenemos este año A mi tiene que transferirle Entre otras dos Al sur Fuera Al carré Oh Vale Eso 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 Los otros dos Tienen cositas A la forma física ¿Sabes cuál es el tema? El sobre que se va a abrir Va a ser como Con la botella Donde va a salir el touch ¿Cómo se va a entender? Claro, con la botella ¿Tú no sabes el truco ese? No Con la botella sale el touch ¿Qué dices? Sí, sí Confirmado ¿Qué truco es ese? Me caso Mira El truco de Sisú Sí, el truco de Sisú Atento, eh Lo podéis hacer en casa también Yo creo que acá está un trogo primero ¿Un trogo primero? No No No, no Eso después Eso después Para que te lo comas Para que puedas bajar el touch Ahí va Míralo Pues yo creo que sí Bueno, yo casi que me voy despidiendo del canal del pelón, ¿vale? Nos vemos Hasta luego No te puedo ir a tomar por culo Manchukic, tío Hay problema Vacío, ¿eh? Sí Bueno, vamos a matar esta, ¿qué? No, no No me voy a quejar ya No, no, es posible Afuera Creo que es interferirlo, ¿no? ¿No también? Todo es interferirlo, tío Para tomar por culo Se vienen los dos alentos Vale Esto sí Ahora sí Esto sí Ahora sí Tiene un poco Las moneditas Qué bien Hostia, y son de la Premier encima Buah, locura Hostia, tú azulito No, hombre Hostia La bandera Oh, oh He visto mucho ya, eh, portero He visto mucho Malillo Esto es de los malos Ya, malillo Malillo MSO, inglés También lo peor ¿Lo hemos cogido antes en rojo? Sí, lo cogimos Oh, Laporte También Hostia Qué guay, tío Es una buena Pero si eso vale pasta Vale, pasta, Laporte Vale, pues F, entonces Toma, que vale pasta Bien, bien No me atrasaba porque todos cuestan lo mismo Nada, no vale Así los malillos Es pasta, es pasta Laporte vale vida Mira, ves, ese no cuesta nada Ese está regalado Ese está regalado El cambio del otro, ¿no? ¿Ves? Te tocó uno bueno Laporte es bueno Y ahora el siguiente yo te saco a Zon No saco moneda Te lo voy a sacar a Zon Me vas a sacar, eh Sí Mira Y desde aquí, escondido Se viene El truco, espera El truco del tío Pedro primero El truco del tío Pedro La mítica, esa no falla, eh ¿Se viene? ¿Eso? ¿Tengo que te esconde? ¿Se viene? ¿Cómo? ¿Esa es? Por favor, por favor Me te ha tomado por culo, tío Que pesado, tío Bueno, Allison Es bueno, por lo menos A ver, algo o menos Quede bien, Allison Es mejor que a Derson Quede bien, claro Pero espérate, ahí algo detrás Se vuelve Que me han tocado los mismos Que tengo Vaya puta mierda A ver, por lo menos La Puerza es que se vende Y este se tiene que vender La mierda Vaya calencio Nada, nada Toma, para ti Nada, por lo menos Al Allison No, no, yo lo vendí Y Bandai Bandai es por fin No, David Luiz Que es un pelón, capitán Bandai tiene que jugar Es intrapenible, es gratis No pasa nada Y si no, Bandai Aquí me cae los padres Bandai lateral Vale Pues esto venderemos Porque, uff Que la puerta de cositas De lateral, eh De lateral De lateral complicado, no corre Da igual De central ¿Y lateral, qué? Bandai ¿Va a poner Bandai de lateral? Claro, que se corre Queda feo Queda feo, ni que feo Se corre Y si no, David Luiz David Luiz lateral Ese sí Ese sí, David Luiz sí Claro Vale Mira, sacaremos doscientas Cuentas un millón No, no está bien 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 Muchas veces Aquí el vídeo de hoy Como siempre Cuando vamos a sacar No se acabó nada Pero al menos Hemos sacado a Bandai Que ya veremos Si lo ponemos de central O lateral Por David Luiz Y nada Darle like si os ha gustado Si no, no hagáis nada Eso, eso me lo subcidís, eh Subcidís a que nada de pelón Y en la ciudad también, eh Hasta luego Hasta luego A ver, carré A carré Que bien Qué bien Qué bien